¿En serio? Oiga, Puchara Mejía, el productor Salvador Mejía, ya empezó con lo que va a ser su primer proyecto del 2017. Ya está con las bases. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas? Aquí los vamos a ver. Son los que suenan más fuerte. Vamos a verlos. Tres hermanos se enfrentarán por la misma mujer. Bajo esas circunstancias, el amor presentará su faceta más obscura. Los involucrados en esta historia tendrán que sobrevivir en tierra salvaje. En el 2017 llegará a las estrellas esta producción original de Salvador Mejía, Dana García, Cristian de la Fuente y Horacio Pancheri. Son los posibles actores estelares de esta historia que iniciará grabaciones en enero próximo. Yo creo que es una historia basada en cosas muy reales, es muy realista. Y habla de una mujer fuerte, una mujer que se hizo solita, huérfana, que salió adelante ante tantas adversidades y problemas que tuvo en su infancia. Bueno, sin duda fue una muy buena prueba, el día de hoy un buen casting en Tierras Salvajes, que es el nuevo proyecto y ojalá que lo favorezca a la suerte. Bueno, es un hombre, un hombre distinto, un poco sacado de toda la vida social cotidiana que vivimos todos. Él es un hombre más apegado a la naturaleza, a lo místico, a lo simple. Hice pruebas para dos personajes, así que pues... Bien, bien, vamos a ver qué pasa. O sea, uno era un doctor, el más chico de los hermanos. Y el otro personaje, el hermano del medio, es un leñador. Estoy vestido como leñador. El personaje de Dana García exigiría un sorpresivo cambio de imagen. Brandon Peniche, Jade Fraser, Daniel Abazo, Jessica Decote, Emanuel Palomares, Jonathan Curi, David Palacio y José Carlos Farrera dieron su mejor interpretación en las audiciones para el elenco juvenil. Televisa, espectáculos, Mariela Tarrones. Oye, puro beso, puro beso. Oye, muchos besos. No, pero te digo una cosa, yo no entendí muy bien quién va a ser el personaje, o si es el mismo, el de Cristian de la Fuente y el de Pancheri. Porque estaban vestidos igual. Pero sea lo que sea, elijan al señor de la Fuente, porque lo que sea que le vaya a ser bonito. De que de leñador, que de doctor, que de policía, que de novio. Oye, me explíquese, el brazo de Cristian de la Fuente. Yo creo que es un triángulo, ese es el triángulo. Pero se visten igual todos, supongo. Creo que son hermanos. Ah, lo estoy diciendo. Se ve, exacto, se ven bien como hermanos. El brazo de Cristian es como mi pierna. Señor Chava Mejía, nos encanta el triángulo, ¿eh? Ah, nos encanta el triángulo, ¿eh? Estamos buenos. Bravo. Oye, qué belleza. Venga, pues acababa de estar Dana aquí. Y está padre la pareja, ¿no? Sí, claro. Dana con Cristian, están padrísimos. O como decíamos, si es el triángulo, también Pancheri está bien. O revueltos. Pero Pancheri es el hermano, Pancheri también está muy bien. Lo que pasa es que siento que Pancheri es más chiquito que ella, ¿no? Un poquito, sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Un poquito? A lo mejor porque está penón. Puede ser. Muy bien. Cuando nosotros hagamos esta novela. Yo le puedo dejar algo de mi cabello, si quiere. Vamos a hacer cadenas de amargura 2. Órale. Cadenas de amargura 2 estaría bueno. Padre. The Returns. The Returns. El regreso. Ya con hijos. Ya con hijos. Ya con hijos. Buenísimo. Señores escritores, escúchenos, por favor. Ya con hijos, otra vez. Háganos caso al público telenovelero, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!